hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar un poquito de todo lo que las cartas nos diga amor y trabajo no puede faltar destino amoroso quien está pensando en ti una tirada bastante variada con dijes y también vamos a sacar letras y oráculo francés bueno vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general tomas lo que te resuene mi querido cáncer es lo que no pues simplemente suelta al universo si me dieron a escoger cáncer mis oráculos favoritos pues justamente serían estos mis oráculos y misterios favoritos bueno vamos a comenzar solo una ascendente venus tiro de general toma lo que te resuelve mi querido cáncer y lo que no pues simplemente suéltalo al universo vamos a ver qué viene para cáncer 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 ser cáncer por ahí me detectaron principios de artritis así que ando con un poquito de dolor de manos viene comenzamos con la carta de las vidas pasadas la carta de tu persona de interés la carta de tu destino amoroso si no tienes persona de interés bien cáncer tu energía la de las vidas pasadas es una energía como diremos cáncer por ahí bastante pesada porque mira vemos cuántas personas están en este útero muchísimas personas eso hay que vaciarlo son malos momentos situaciones difíciles y delicadas y también lo que viene en la herencia de nuestra vida así que hay que desalojar por completo este ovario y que nada más queden un par de personas es suficiente así que hay que cerrar con el pasado cerrar ciclos no repetir errores familiares por ahí si crees que estás viviendo algo carmático que se repite y se repite con imaginemos con las mujeres de tu casa a bisabuela abuela mamá e hija quizás tienes que romperlo por ahí y cáncer para que no se vuelva a repetir esa situación vamos con la energía de tu persona de interés la carta del florecimiento esta persona tiene cierto dinero cierta estabilidad económica esta persona te está viendo le interesas mucho es una persona que he leído muy bien en los últimos años y está listo o lista para tener pareja probablemente dibuje algún tipo de canas pero sin embargo aún es joven esta persona destino amoroso si no tienes persona de interés me encanta esta carta de los sueños te sientes solo te sientes sola pero anhelas tener cerca a tu príncipe o princesa azul es el sueño idílico y te puedo decir cáncer que eso no es tan imposible pero si tienes que trabajar primero en tu interior y luego comenzar a buscar ese amor porque quizás cáncer en el pasado aguantaste demasiado fuiste buena pareja y no recibiste nada cambio así que cáncer esta vez hay que cambiar por ahí está el libro de por qué las mujeres o los hombres aman a las cabronas quizás leerlo un poquito cáncer y no significa que te vayas a convertir en cabrona sino simplemente en seguir algunos de esos tips bien vamos a ver con quién vas a lidiar esta semana cáncer con quién vas a lidiar esta semana bueno te llega una noticia inesperada de dinero que viene por ahí en camino de hacer una alianza con una persona que te agrado que te gusta quizás cáncer si tuviste en el pasado un jefe interesante y guapo quizás esta persona también está pensando en ti te llame para algún tipo de proyecto así es como si fuera el cáncer un paquete en el cual viene el amor y el trabajo esta persona viene de lejos a buscarte ya no tardan llegar y pronto vas a recibir una misiva de esta persona y representa para ti no solo amor sino también una entrada de dinero fija cáncer haya quisiera yo esto mismo cáncer bien vamos a sacar unos dijes para ti que viene para cáncer que viene para cáncer bueno un hacha así que tienes que tener cuidado con personas que hablan de ti a tus espaldas una corona vas a estar en contacto con personas importantes una raqueta es momento de hacer ejercicio y en cuestión de enojos también hay que responder cáncer un rayo quizás ideas que te caen perdón que te caen como como de rayo un engrane nos habla de trabajo pero también tiene como forma de sol así que nos habla cáncer de que todo lo que comiences vas a tener por ahí cáncer suerte y le llaman ese toque de miras porque todo lo que toca se convierte en oro un abejorro trabajo una adita protección buenas noticias y por acá de nuevo sale una negativa energías en tu contra de las cuales te tienes que proteger vamos a sacar iniciales cáncer quién está pensando en cáncer quién está pensando en cáncer 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 bueno sale la letra c la letra o la letra n la letra c la letra a la letra n la letra a muchas personas con esas iniciales están pensando en ti en este momento bien vamos con las cartas españolas con dos tiradas con las cartas españolas que viene para cáncer esta semana y para cáncer esta semana cáncer bien cáncer 5 de copas 5 de oros rey de oros 4 de copas 7 de espadas 6 de espadas 5 de bastos mis cáncer tienen que cuidar mucho su salud esta semana cuidado con los alimentos si hace mucho calor en donde vives cáncer los alimentos se echan a perder más rápidamente así que come o consume donde haya refrigeradores y donde se maneja adecuadamente la comida porque te pudiera dar o salmonellosis o gastroenteritis mi querido cáncer o simplemente gastritis pero afectar bastantemente tu estómago empiezas la semana saliendo te de un trabajo que quizás ya no te conviene para algunos de mis cáncer en el aspecto sentimental estás un poquito triste extrañando una persona y vienen noticias de esta persona que se alejó de tu vida va a haber conversaciones y va a haber conversaciones aclaratorias así que algo cáncer que te anima a seguir adelante y a seguir creyendo en el amor o por lo menos volver a creer en el amor vamos con dos tiradas y creo que ya se me devolvieron todas las cartitas la puso para arriba y para abajo bien vamos con esta tirada a ver si encuentro aquí está la sota de copas que representa cáncer bien vamos a ver que viene para los hombres y mujeres del signo de cáncer que viene para los hombres y para las mujeres del signo de cáncer comenzamos con las mujeres del signo de cáncer mujeres cuatro de oros caballo de copas y dos de espadas me encanta esta tirada vamos a ver que viene para los hombres del signo de cáncer ya salieron volando este cinco de copas cuatro de bastos caballo de espadas bueno para las mujeres del signo de cáncer una invitación un acercamiento alguien quiere hablar contigo alguien quiere hacer de una propuesta de nuevo siento la energía de ese paquete cáncer que es amor y trabajo vienen pronto noticias de esta persona que te digo cáncer va a ser volver a que creas en el amor bien para los hombres del signo de cáncer nos habla de la posibilidad de salirse de un trabajo que ya no les conviene quizás porque el jefe es demasiado demandante demasiado exigente y quieren que salgan después de él y es también demasiado exigente en cuanto a los trabajos y quizás cáncer estás por ahí al dos por uno haciendo funciones de varios puestos y por un solo sueldo así que te sales de ese trabajo y vas a buscar otro me dice que va a ser una buena decisión porque en esta nueva etapa que vas a comenzar tiene un trabajo donde vas a ganar bastante y vas a hacer lo que te gusta para las mujeres nos dice por ahí un jefe o jefa que se había alejado tu vida o que se mostraba un poquito raro te va a hablar para de nuevo vemos negociaciones para cáncer bien vamos con el destino amoroso con le norman pero antes de eso voy a sacar unas cartitas de esto oráculo francés que viene para cáncer que viene para cáncer y viene para cáncer cáncer la carta de la maldad la carta de la partida y la carta de la ruina la carta del encierro bueno nos dice justamente y nos confirma que algunos de mis cáncer van a salir de un trabajo que ya no les conviene en el que no se sienten a gusto y en el que se sienten utilizados o manipulados y termina en esta situación algunos de mis cáncer se pudieran sentir tristes pero me dice se liberan de un encierro se liberan de una situación en la cual no se sentían a gusto y van a comenzar algo nuevo donde esta vez iban a recibir lo que se merecen honores aumento de sueldo cambios en el trabajo y algo que les va a generar muchísima motivación bien vamos con el enorme cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer esta semana la carta del caballero la carta de los ratoncitos la carta del barco bueno pareciera que como cáncer por fin encuentra una persona ideal por fin hay amor correspondido pero siempre cáncer hay negritos en el arroz y esta vez esta persona que viene hacia ti que parece honesta porque vemos el dibujo cáncer como viene con esa flor y como tiene todo arremangado sin calcetines es una persona honesta la que viene hacia ti pero que tiene problemas económicos y no cualquier tipo de problemas son problemas bastante graves mi querido cáncer esta persona pudiera ser extranjera o que vivió mucho tiempo en el extranjero y está pues como fuera de situación aquí donde vive cáncer en tu país así que vas a tener que ayudarle esta persona que se encuentra en aprietos pero que a ti te gusta mucho cáncer o si no le conoces te va a gustar muchísimo porque es una persona que impresiona una persona muy gentil muy amable una persona que le gusta mucho estudiar la carta del jardín la carta de los puentes y la carta de la carta bueno te va a anunciar el regreso de esta persona va a haber muchas comunicaciones que te van a alegrar el corazón y en la avenida de esta persona pues representa para ti cáncer salir de una situación que ya no te gustaba mucho divertirte volver al ruedo ir al cine a las citas divertirte con esta persona viene una época muy linda con esta persona y tú le vas a ayudar con los problemas económicos a través de tu asesoría en el fondo de la baraja un niño las flores y la serpiente viene a ti un ofrecimiento una gran tentación amorosa una persona que quiere estabilizarse contigo que piensa en ti pero te va a generar muchas dudas porque está conmigo porque no está con otras personas muy interesante las preguntas de cáncer bien vamos con el tarot qué viene para cáncer qué viene para cáncer esta semana qué viene para cáncer esta semana qué viene para cáncer la carta del rey de pentáculos justamente esa persona que en el pasado tuvo un apogeo bastante importante y pareciera como que ahorita no tiene nada la carta del paje de espadas una persona que se dedica mucho a estudiar que recientemente ha habido un fallecimiento cerca de él o de ella esta persona te piensa 24 7 cáncer quiere estar junto a ti y mira de nuevo vemos la energía de una persona que le ha maltratado siento yo la energía de que fue una expareja o una ex esposa o un ex esposo y mira esta persona viene ofrecerte su amor puro y sincero me dice cáncer quizás algunos han pasado por problemas de salud y esta persona te va a ayudar justamente en ese proceso de mejoría de salud de nuevo me dice que es una persona que no tiene dinero que tiene problemas económicos y el acercamiento de esta persona te va a generar muchas dudas tiene un cambio si aceptas tener una relación amorosa con esta persona yo veo muchos de mis cáncer comenzando algo con esta persona quien hizo daño va a recibir un karma y me dicen es una persona que básicamente en el pasado peleaba mucho contigo te hizo mucho daño a nivel emocional esta persona te alejaste de ella o de él y quiere regresar a tu vida vas a lucirte mucho vas a verte espectacular cáncer en una fiesta o un evento al cual vas a acudir no tengas miedo del amor esa persona no va a poder acercarse a ti la que te hizo daño en el pasado eres una persona espiritual aunque yo siento la energía de que esta persona es la persona espiritual y nos habla de que vas a estar colaborando con esta persona codo a codo hacer que salga a la superficie después de estar en el hoyo esta persona y lo va a hacer gracias a ti porque ambos son sumamente trabajadores así que no pierdas nunca la esperanza ni en el amor ni en el trabajo porque viene algo importante para ti vas a formar pareja o vas a formar familia viene este gran triunfo que estabas esperando comunicación con tu familia comunicación muy linda decirle cáncer por fin estoy en pareja y también pudiera haber algún tipo de regreso porque hay dos cartas que me marcan ese regreso de una persona que te hizo daño que se alejó de ti y ahora tiene nostalgia y quiere volver a saber qué es lo que estás haciendo qué es lo que ha sucedido con tu vida y también a ver si te quiere si te puede conquistar obviamente cáncer no va a caer en esa situación con una persona del pasado que te hizo daño bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima fue suscríbete 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 bye cáncer